La era de la sexta generación de computadoras comenzó en el año del 2000 y todavía está en curso, pero también es un hecho que esta generación está muy cerca de su fin, ya que nos estamos moviendo rápidamente hacia la séptima generación de computadoras. En la sexta generación de computadoras, los semiconductores se utilizan como materia prima en los procesadores. También, el reconocimiento de voz también se introdujo en la sexta generación de computadoras. La sexta generación de computadoras comenzó con conectividad inalámbrica, Bluetooth, Wi-Fi y Wi-Mix que son algunos de los ejemplos comunes con los que todos estamos familiarizados. En la era inicial, estas tecnologías se utilizaban para conectar algunos dispositivos, pero el proceso evolucionó y comenzaron a conectarse entre sí. Ya no se conectaban únicamente entre computadores sino también desde dispositivos móviles. Algunas de las ventajas que poseen estas computadoras pueden ser la conectividad física, la banda ancha, la app de Internet y su variedad de dispositivos inteligentes. Algunas desventajas pueden ser la seguridad general de los datos de los usuarios, los piratas informáticos, el fraude virtual, el aislamiento social y la propagación masiva de información errónea. Como conclusión podemos decir que las computadoras y demás dispositivos tecnológicos actuales han avanzado mucho, sin embargo este proceso tecnológico de modernización no se detendrá y estas avanzan mucho más. Y recuerda que si quieres saber más, visita nuestro nuestro blog y comparte esta información con tus amigos, nos vemos en la web. Gracias por ver el video.